Muchas gracias al señor presidente municipal Eduardo Romeri, licenciado Pablo y Tomás Camargo Cabrera y el productor José Arturillo Flores y el señor presidente municipal licenciado Flores Gracias por su participación, el señor presidente municipal licenciado Flores Gracias, gracias ¿Cómo se llama María? María Rocío, ¿y él? Muchas gracias, gracias a ellos Y por supuesto de Juan Pedro Señado Lentamente al señor gobernador del estado, licenciado Héctor Arturillo Flores Hagan entrega de cuatro maquetes Ahí con el programa Más Maíz tuvieron la oportunidad de recibirlo gratuito Señor gobernador, igualmente desde el 45 estamos muy agradecidos con usted que nos ha apoyado mucho Igualmente damos inicio con el fertilizante Licenciado Héctor Arturillo Flores